La verdad es que esto explota como un volcán que va paulatinamente guardando energía. Desde el año 73, con la dictadura, se estableció un sistema que según ellos nos iba a hacer rico. Y se impuso el modelo de Freeman, el modelo neoliberal, a rajatabla. Lamentablemente, ese modelo no entrega equilibrio social. Chile vivió largos años prácticamente con una sociedad estamental, en donde un 1%, según las estadísticas actuales, es dueño del 33% de la riqueza del país. Y el otro 99% tenemos que mantenernos con el resto. Entonces, es una sociedad, lamentablemente, que en algún momento todos pensamos que podía haber cambio. No hubo cambio. La verdad es que llegaron gobiernos pseudo-democráticos y para que existieran esos cambios, la única manera es que la constitución que tenemos habría que entrar a cambiarla, a modificarla. Es una sociedad desigual en todos los ámbitos, lamentablemente, en todos los ámbitos. Educación, salud, pasajes, pensiones. Y ellos, los políticos y los grandes empresarios y los dueños del país, nunca se dieron cuenta de que vivíamos en una situación de sociedad estamental, en donde existen privilegios para una clase. Es cosa de escuchar, de repente, a alguna autoridad burlándose de la gente. Subían los pasajes y decían, bueno, levántate a las 5 cuando son más baratos. Todo subió, sí, decía un ministro, pero las flores bajaron, así que compren flores. La gente va a las 6, 5 de la mañana a los consultorios de salud y el ministro decía, bueno, van y lleven unas cartas, lleven unos dominó y hagan vía social. Entonces, esas buzlas hacia el pueblo comenzaron, de alguna manera, a crear un ambiente tóxico, un ambiente tóxico. Y te quiero decir que estos movimientos no son movimientos que tengan que ver con izquierdas, no para nada. Es un movimiento que tiene que ver con el disjusto social, con el disjusto que tiene la gente. Seguro, el enojo, la situación contenida de tantos años de injusticia. Exacto. El modelo neoliberal es un fracaso en el ámbito de la equidad, porque nos pintaron un modelo del chorreo, ¿no? Un modelo que había aplicado. El derrame. El derrame, ¿no? El derrame y que cuando las arcas se llenaran, como en Japón, iba a brotar desde arriba, la rique todo por igual. Pero aquí, en Chile, las arcas del 1% son muy grandes y la honorabilidad que caracteriza a los pueblos orientales, como especialmente Japón, tú sabes que en Japón cuando a un gerente le va mal y fracasa, muchos se terminan suicidándose por razones exactas, por el honor y para que ese deshonor no mansille al resto de su familia. Pero aquí no, aquí cuando los empresarios robaban, se coludían en el pollo, se coludían en las farmacias, se coludían en el papel higiénico, se daba una multa que era irrisoria y se les mandaba a hacer clases de ética. Entonces eso ya era como reírse, ¿no? Es como que al ladrón común y corriente podrían también mandarlo a hacer clases de ética, pero no, lo encerraban. Eso es más o menos una situación que hoy día estamos viviendo y no sabemos cómo esto va a terminar, ¿eh? No sabemos por qué hoy día, hoy día los caminos están tomados porque se está pidiendo terminar con el TAC, con ese peaje, con ese peaje que hay en las carreteras y que la verdad es que ya hay personas que pagan 200.000 pesos chilenos mensuales y su impuesto. Entonces tenemos otro problema ahora, las carreteras tomadas por camioneros, por taxistas, por gente particular.